¡Hey que roda amigos! Espero que estén super bien en casita Bienvenidos a un nuevo video del canal de Cevichurros Show Yo soy Cristian Alcantar y el día de hoy les traigo un videito que pues ha causado polémica Trae en argüende a todo el mundo El tema trata de Sergio Ramírez Para los que pues muchos obviamente no lo conocen Es una persona que se dedica a la veterinaria Tiene 60 años El tema es el siguiente Luisito Comunica es un youtuber muy famoso Su canal trata los videos de se la pasa viajando, de ciudad en ciudad, de país en país En uno de sus videos Sergio Ramírez hizo un comentario donde le decía Soy una persona de 60 años, no conozco el mar, nunca he viajado Le dijo que mira sus videos para sentir el que va viajando Pues no literal pero pues si como que se viaja en la mente el señor Luisito Comunica le llamó mucho la atención el comentario Ha estado haciendo como que una labor muy grande De buscar al señor Sergio Ramírez para cumplirle el sueño de conocer el mar De viajar en avión y todas esas cosas Muy buena labor por cierto Luisito Comunica hizo una como que una dinámica para poder dar con él De que se suscribieran al canal a la cuenta del señor Sergio Ramírez La cual ya como que rompió récord porque ya llegó al millón de suscriptores amigos Sin haber subido ningún video He estado pensando muy seriamente que yo quiero hacer una colaboración con Sergio Ramírez Pues nosotros nos dimos la tarea porque mucha gente nos los estuvo pidiendo Y hagan algo con el señor Sergio Ramírez Nosotros dijimos a nuestro público lo que pida Y que creen, que creen Nos fuimos a Cuernavaca de donde es el señor Sergio Ramírez Y no nos regresamos hasta que lo encontramos señores Le ganamos a Luisito Comunica Y en exclusiva aquí lo tenemos frente a las cámaras Frente a ustedes A nada más y nada menos que al señor De un millón de suscriptores en su canal sin haber subido ningún video No mames No mames Tengo bigote o que pedo Al señor Lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo presento? ¿Lo presento o no? ¿Lo presento? Sí, 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 sí Tenemos aquí para todos ustedes al señor Sergio Ramírez Sergio Ramírez Sergio Ramírez, ahí viene, es que fue ya 60 años en pie, ahí viene Ayúdenle ahí, ayúdenle al señor Sergio Ramírez por favor Quita la ficha esa, quita la ficha, no va a ser que tropiece ahí, entonces sí Me dicen que Sergio Ramírez está en el baño porque pues está nervioso, nunca había salido frente a las cámaras Pues nos lo trajimos en el carro en el que íbamos, aquí viene ya, aquí viene ya Demole un fuerte aplauso para Sergio Ramírez por favor Hacele viejón, siéntese aquí No más, ¿eh? ¿Cansado el viaje? ¿O cansado? ¿Estás cansado el baño? Ay, hola chicas ¿Cómo estás? Mucho gusto aquí Aquí tenemos al señor Sergio Ramírez ¿Cómo se siente Sergio Ramírez después de ser la segunda persona más buscada después del señor aquel que no les podemos mencionar? Pero es una persona muy buscada que pues ya le encontramos nosotros pero no le he encontrado al señor que le va a hacer su sueño realidad ¿Cómo se siente esto ahorita? Pues Vivi que yo sí me siento un poquito agradecido con Dios porque me pongo en el camino y quieto a este muchacho de como, 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 Tostitos como No, no sé, ¿se siente? ¿Churros? Ah, de los churros, chau De los churros, chau Y me siento contento porque, pues, pues, yo nunca he salido ni nada de eso y gracias que me trajeron pa' acá, pa' la ciudad de Culiacán Se siente contento, así pues cualquiera se puede sentir contento, el 60 años dice que tiene, ¿verdad? 60 años tiene, don Sergio Sergio Sí Oiga, una pregunta, ¿qué hay de cierto que, pues, usted obviamente en su cuenta, en su canal No ha subido ningún video? ¿Qué hay de cierto que tiene usted un sobrino o nieto, no sé qué sea, que le movió ahí a su cuenta? No, 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 eso es mentira, eso es mentira, yo no tengo sobrino ni nieto Sí tengo nieto, pero sobrino no tengo, sobrino no No, no tiene sobrino No, no, sobrino Entonces hubo una persona que le robó la cuenta Sí, sí, sí me la robaron, sí me la robaron y no sé dónde la tienen ahorita, pero sí me la robaron Tengo 60 años 60 años tiene Oiga, ¿qué hay de cierto? Dicen que usted se dedica a la veterinaria, ¿qué es veterinario? Dicen Sí, sí, a mí me gustan mucho los animalitos, de hecho ahí tengo mucha vaca ahí en el rancho y eso Ah, tiene vacas, ¿de ganado? No, es robado y del vecino ahí se lo robó, el otro rancho No, ganado, no me lo gané yo Y pues no sé, ¿qué quiere decirle a Luisito Comunica que tiene las cámaras? ¿Una posibilidad de ponerse en contacto, de que el señor Luisito Comunica lo escuche y entienda su mensaje? Luisito, te lo pido de todo corazón, con todo el corazón en la mano Bueno, no me lo puedo poner en la mano, Luisito, pero sí te lo pido de mucho favor Yo miro y admiro mucho tus videos y quiero conocer el mar Tengo muchas ganas de conocerlo y tengo 60 años, Luisito, y yo tengo 60 años y no conozco el mar yo, Luisito Ese es el mensaje que usted manda para el señor Luisito Comunica No, no se me agüite, no se me agüite señor Yo, nosotros, si Luisito no se lo cumple, nosotros se lo cumpliremos Oiga, ¿y por qué usted cuando hizo el comentario, bueno cuando Luisito Comunica miró su comentario y lo empezó a buscar, empezó a hablar sobre usted, ¿por qué usted ya no tuvo alguna respuesta para que Luisito diera con usted? No, pues es que cuando yo estaba ahí en el ciber, ahí estaba en el ciber y... Ah, pues en el ciber, ¿dónde se? Yo donde me conecto allí y que yo no tengo computador, no, pues es que yo no tengo smartphone ni nada de eso, ni me ha entrado Android ese, ¿cómo es? Sí, sí, pues teléfono, celulares Mi vieja el otro día me pidió un Huawei, me pidió, pero... Quiero un Huawei 20, pues le di, le alcancé de 19, hasta que ya me explicó que... 19, ¿qué, perdón? Huawei No señor, es que no son Huawei, son... es el Huawei Ah, pues no lo entendí hasta que me regañó, ya me dijo, pues ya le había dado los 19 Huawei No señor, es que, pues, sí, pues la tecnología, pues y todo eso, entonces, dice que usted se conecta de un ciber Sí, sí, me pongo en un ciber yo y... Pero el otro día... Pero por qué no, por qué no, ya no... Es que no dispongo yo mucho dinero, sí, soy veterinario, pero no, creo que no va muy bien en esa cosa, no creo, pero el otro día me senté en el ciber y renté una hora A los 15 minutos ya me está diciendo, pues cierre los ojos, cierre los ojos y ya... ¿Quién le dijo que cerra los ojos? Pues ahí decía en la computadora, cierra dos pestañas y cierre los ojos y yo... Y ya, cuando mismo ya te acabó el tiempo, pues ya no alcancé ni a contratarle a Luisito, pero sí, sí le he querido contratar, pues Oiga, dice que usted vive en un rancho allí en Cuernavaca Sí, en un ranchito, en ese que se llama el... el Azaleal se llama El Azaleal El Azaleal, ya Y es un rancho muy grande, chico, ¿qué población tiene? No, 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 pues está chiquito, una población de acaso como de algunos 500 de pobladores Oh, entonces se puede decir que no hay muchos negocios como... Ocho Sí, 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 otros ya pusieron uno Ah, ya pusieron uno A un lado de la capillita ahí del San Juan y pusieron uno Olé, oiga, y no sé, como para comida, hay en Kentucky Sí, hay en Kentucky, quien baile, quien cante, hay de todo ahí para que... Quien cante y quien baile, oh... Órale, órale ¿Por qué? Bueno, Sergio, pues... Ha sido un placer tenerlo aquí en nuestro canal de Cevichurro Show No, 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 muchas gracias, Michurro Show, por traerme aquí a... aquí a... aquí a... aquí a Culiacara a conocer Sí, oiga, eh... nada más para si Luisito Comunica mira este video, no sé si gusta dejar aquí sus redes sociales o algo, pues como para que lo sigan, pues, para seguirlo a ustedes ¿Cómo, cómo? Sí, pues, para seguirlo, pues No, pues, es que ir a casa muy bien poquillo y todavía que... para que me sigan, pues, no hombre, no vamos a caber No, no, pero yo me refiero en que lo sigan, pues, en sus redes sociales y tal Ah... no, 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 no manejo, mi sobrino, el de allá de Uruguay, es el que manda moviendo las redes sociales Ah, entonces... Es el que manda robando la cuenta ese Órale, órale Sí, que es mi sobrino Bueno, amigos, pues, ha sido un placer tener aquí con nosotros a don Sergio Ramírez, espero y Luisito Comunica alcance a mirar Este video le llegue el mensaje de aquí de nuestro amigo Y, pues, sin más que decir, yo soy Cristian Alcanta Yo tengo 60 años, Luisito Comunica, no conozco la playa, pero llévame, por favor, a conocer la playa Desde Perdi en Mazaclan Ok, pero, ya cuando digo yo, yo soy Cristian, usted tiene que decir, yo soy Sergio Ramírez Ok Bueno, amigos, pues, sin más que decir, yo soy Cristian Alcanta Yo tengo 60 años, Luisito Comunica, para que me lleve a la playa, Luisito Sí, pero, usted diga... Yo cuando miro tu video siento que vuelo, Luisito, siento que vuelo Sí, pues, pero eso ya lo dijo usted, usted nomás diga, yo soy Sergio Ramírez Ah Bueno, amigos, pues, sin más que decir Yo soy Sergio Ramírez Espérate, pero después de mí, Sergio, yo primero y luego tú Dale Dale Bueno, amigos, pues sin más que decir, recuerde que yo soy Cristian Alcanta Yo tengo 60 años y nos vemos hasta la próxima Vámonos Sí, nos vemos hasta la próxima Vámonos 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 Y Vámonos 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 El otro día de mi vivi le据ó un guaui y Y me le prendió una chichi, pues, y luego me dijo que era un teléfono Entonces, eso... El que manda robando la cuenta ese Orale, orale Tiene que ser mi sobrino Ya y que? Uy, ese no Bueno amigos, fue un placer tener aquí con nosotros a don Sergio Ramírez Corre, dale, dale